hola qué tal bienvenidos a diario verde espero que les guste este vídeo bueno hoy hablaré sobre la ruda ya que en un comentario leí eso que no explicaba en un vídeo bueno esta ruda que ven acá es macho así le dicen macho y hembra a este es macho porque sus hojas son más grandes crece hasta un metro y bueno es fácil de cultivar y este es hembra le dicen hembra porque es más chiquito y crece más pequeño llega hasta los 30 centímetros así por lo menos en cambio el macho puede llegar hasta un metro pero si lo mantienen en maceta pequeña dura bastante el suelo tiene que estar fértil que drene bien y le gusta el sol es lo más primordial porque hay algunos que los ponen a la sombra y después preguntan por qué se les murió y no es así a ellos les gusta el sol bueno su reproducción se reproducen por hijuelos por hijitos que botan desde abajo o también lo puedes reproducir por esquejes el esqueje tiene que medir 15 centímetros lo recomendable y así también puede reproducirse por semilla bueno aquí vemos en un hijuelo no de eso lo podemos cortar cuanto ya crezca bueno se puede reproducir por semillas sus flores son amarillas y bota bastante florcitas amarillas y y a decir a decir verdad no hay macho ni hembra porque cada una es autopolinizable o sea son como hemafroditas y dicen que repelen a los gatos pero no creo que hagan eso en vez repelen solo insectos pero a mi gata no no la repele nada y bueno son fáciles de cultivar las puede tener en maceta la vas podando y puede durar tengo una que ya lleva dos años en una maceta pequeña y está bonita en cambio apenas otra un esqueje su esqueje de esa la puse a tierra y botó flores creció enorme bueno espero que les haya gustado el vídeo espero que me hayan entendido algo muchas gracias a todo aquel que haya visto este vídeo y hasta luego